Y lo seguimos acompañando con más noticias, el presidente de Estados Unidos Joe Biden prohibió el ingreso a su país de Ortega y todo el gobierno de Nicaragua. El presidente Joe Biden ha prohibido desde este martes el ingreso a Estados Unidos del mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, de su esposa y vicepresidente Rosario Murillo, así como de una amplia gama de ministros y funcionarios. Ortega, quien gobierna Nicaragua desde el 2007, obtuvo el 7 de noviembre el cuarto mandato consecutivo en unos comicios en los que no tuvo rivales de peso debido a que siete aspirantes presidenciales de la oposición fueron detenidos y tres de sus partidarios fueron declarados ilegales. La larga lista de personas declaradas no grata incluye a legisladores, alcaldes y miembros de su gabinete, a los que acusa de haber violado los derechos humanos para castigar a manifestantes pacíficos, así como serie de altos funcionarios de la policía, seguridad, organismos gubernamentales, servicios penitenciarios del Poder Judicial y del Ministerio del Interior. De esta manera Estados Unidos entonces a través de la palabra de su presidente Joe Biden prohíbe la entrada no solamente de Daniel Ortega y su esposa sino también de los funcionarios que lo asisten en el gobierno. Lo seguimos acompañando con más.